El Estadio General de la Liga Vito de Aza, quien también para la construcción ya del estadio en sí, aportará, contribuirá a través de la Liga Municipal Dominicana con el Ayuntamiento de Villa González y con la comunidad de Palmarejo para que este estadio sea una realidad para la juventud. El interés y la decisión de contribuir con nuestra comunidad. Alší Crawl en su casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!